Saludos, bienvenidos a otro nuevo vídeo de League of Dungeoners Vamos a continuar la partida del aprendiz Y nos quedamos en el combate contra las dos serpientes gigantes Que era un encuentro errante que nos alcanzó Y faltaba por actuar la ladrona mediana Que vamos a colocar uno y dos aquí al lado del enano Por si pudiera en algún momento entrar de alguna manera para apoyar Vamos a comenzar otro turno, con lo cual hacemos la tirada de amenaza Un siete, no nos sube la amenaza Y sacamos otro toque de la bolsa Vale, primer toque, un héroe El héroe va a atacar, va a ser el bárbaro Y lo primero que vamos a hacer es la tirada de determinación El bárbaro tiene determinación A ver... Cuarenta y uno, para el miedo Dieciséis, con lo cual no hay miedo Con lo cual solamente vamos a tener un menos veinte Que es lo que tiene la... Que es lo que tiene la... La serpiente La serpiente que... Bueno, la tenemos aquí No, bueno No enfoco bien Tengo el enfoque fijo Pero vamos, fíjate El bárbaro tiene un sesenta y ocho menos veinte Un cuarenta y ocho Va a hacer dos ataques A ver si hay suerte Y logramos que impacte uno de los dos Aunque sea Aunque podríamos hacer un ataque poderoso Pero bueno Primer ataque Un veintisiete Impacta Tiramos un dado de doce más uno Un dos más uno, tres Tres, no tiene la serpiente armadura natural Ninguna Y... Tiene ya hecho nueve de daño Con lo cual esta herida Le ponemos un token de herida a esta serpiente Y ahora ya solo podría hacer una acción Vamos a hacer el segundo ataque con el bárbaro Que vamos igualmente a cuarenta y ocho Un tres Un crítico Excelente No subimos más la habilidad Porque ya la habíamos subido anteriormente Y no recuperamos energía Porque la tenemos al tope Hacemos Hacemos Tira Hacemos dos tiras de daño Y nos quedamos la mejor Pues nos quedamos el diez Obviamente Y la serpiente Esta Pues muere horriblemente Ya nos hemos quitado un enemigo del medio La otra serpiente Pues está limpia Bien Continuamos el turno Vale Vamos a sacar Otro token de héroe Muy bien Pues El enano Pues va también a tirar su tirada de terminación Lo primero Y vamos a ver Si tiene miedo o no Va a cincuenta y cuatro Un ochenta Con lo cual tiene un Menos diez de miedo Menos diez y menos veinte De la serpiente Menos treinta Y el enano tiene sesenta y dos Con lo cual iría treinta y dos Vamos a hacer un ataque de poder Para ir Al menos a cincuenta y dos A ver si hay un poco de suerte Un cincuenta Correctísimo Le damos Y le hacemos un dado de diez Un dado de diez Más tres Cuatro más tres Siete Siete de daño Estupendo Como no tiene armadura natural La serpiente Ni armadura Pues se come siete de daño De acuerdo Vamos a proceder Vale Otro token de héroe Va a actuar Va a actuar El mago La maga Que va a Uno Dos Tres Y va a tirar Un proyectil mágico Primero va a tirar La determinación La determinación De la maga Es Treinta y nueve Treinta y uno Con lo cual no tiene El menos diez Para impactar Tiene un menos veinte Y el artes arcana Setenta y dos Tendría Setenta y tres Menos veinte Cincuenta y tres Cincuenta y tres Menos Ocho Que le cuesta el hechizo Cuarenta y cinco Pues vamos a cuarenta y cinco Un treinta y ocho Correctísimo Y le hacemos Un dado de ocho de daño Dos de daño Bueno Está herida Lo suficiente Para herirla Y para que la serpiente Solamente tenga Una acción Gastamos catorce de mana Diez Once De doce Perdón Catorce no Trece Porque somos ahorrativos Ahí está Trece de mana Bien Vale Va a actuar la serpiente Ahora sale un token De Y la serpiente Va a Como Solo tiene una acción Pues tiramos simplemente Un ataque No tiramos en la tabla de conducta Al tener una única acción Lo único que puede hacer Es un único ataque Un cuarenta y uno Y recordamos que tenía un más diez Va A cincuenta Con lo cual impacta Vamos a ver si es Par el bárbaro Y par el enano Par el bárbaro Vale El bárbaro impacta Y le va a hacer Un dado de ocho de daño Un dado de ocho de daño Ahí vamos Y se lo va a hacer en En la localidad Vale La cabeza Seis de daño Con lo cual pierde Uno de cordura Tiene el gorro Con lo cual Se come tres de daño Vamos a quitarle tres de daño Al bárbaro Uno Dos Y tres Muy bien Es el único ataque Que puedo hacer Y el bárbaro Tiene que hacer Una tirada de constitución A ver si hay suerte Un cuarenta y tres El bárbaro en constitución Tiene treinta y siete Con lo cual Está envenenado Y le tendríamos que poner Un token de envenenado Bueno Lo tenemos por ahí Vamos a buscarlo El bárbaro Le ponemos un token de envenenado Con lo cual Al estar envenenado Todos los turnos Tiene que hacer Una tirada de constitución Y durante un dado De diez turnos Y cada vez que falle Pierde un punto de vida Vamos a indicar Aquí Que con un diez Al principio Al siguiente turno Pues tendrá que hacer Un turno Una tirada de constitución Quedaría por actuar El ladrón Pero desde ahí Poco puede hacer el ladrón Siguiente turno Tiramos por amenazas Un seis No sube la amenaza No hay amenaza Vamos a sacar Un token de la serpiente Ya solo nos queda Uno de serpiente Y cuatro de héroe Vale Nos toca uno de héroe Y el bárbaro Va a hacer dos ataques Primero tiramos Primero tiramos El test de constitución Para ver si pierde uno de vida Noventa y nueve Si pierde uno de vida Le quedan cuatro Cinco de vida Al bárbaro Más vale Que lo curara El enano El mago Ahora tiramos La determinación Que tiene un cuarenta y uno Setenta y ocho falla Vamos a Menos treinta Para impactar O sea Iríamos a treinta Y vamos a hacer Un ataque Un ataque poderoso Contra las serpientes Con lo cual Iríamos a cincuenta y ocho Un setenta Fallamos Vamos a intentar Ahora El enano El enano Ha sacado Bueno Primero lo primero Que tenemos que hacer Tirar la determinación Un ocho Pasa la determinación Y vamos a hacer Dos ataques normales Con el enano Que va a Cuarenta y dos Vamos a intentar Un dos Un crítico Nuevamente El primer ataque Le impactamos Pero no subimos la habilidad Porque ya Ya se la hemos subido En esta mazmorra Con lo cual Tiramos dos dados de diez Y nos quedamos El mejor resultado Por cierto Ya nos quedaría Nueve Vamos a tirar Dos dados de diez Y sale un tres Y un tres Pues nos quedamos Un tres Tres más tres Son seis Seis y nueve Quince La La serpiente Muere De acuerdo Muy bien Habría que Repartir Doscientos Cuarenta puntos A cada A cada Héroe Que se los estoy apuntando Ahora mismo Y Aumentaríamos En uno La amenaza Bien Y ahora haría El ladrón Y el mago Muy bien El ladrón Uno Dos Tres Cuatro Y correría Uno y dos Luego Registro Estos barriles Y Simplemente Habíamos Habíamos registrado Los barriles Las cajas de aquí Vamos a registrar Los barriles Y las cajas de aquí El mago También haría Uno Dos Tres Cuatro Y Uno y dos El El bárbaro Va A Nuevo turno Con lo cual Ya en acto Estos dos Hay que tirar Por amenaza Un tres No sube Tiramos Por constitución Para el bárbaro Constitución Constitución Treintisiete Diecinueve Pasamos Desde la constitución De acuerdo Nos quedan ocho turnos El bárbaro Va a correr también Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Bien El enano Cierra la puerta Y le pone otra vez Las Las cuñas de hierro Que recogemos La cuña de hierro Que teníamos Y se la volvemos A colocar Con lo cual La puerta Esta Va a estar Cerrada Con una cuña de hierro De nuevo Y Pasamos A la siguiente Al siguiente Turno Tiramos Por amenaza Un cinco No hay amenaza El bárbaro Tira por constitución Con el veneno Con el veneno Ya sería Siete turnos Pierdo uno de vida Y La maga Va a hacer Un hechizo De De Manos sanadoras Que le cuesta Diez de maná Aquí están Los diez Y va a tirar Por Artes arquees Manas Menos seis Setenta y Setenta y tres Menos seis Sesenta y siete A un manos sanadoras Un noventa y cuatro Falla la tirada Estupendo Pues perdemos La mitad Del hechizo Que son Cinco Y vamos a intentarlo Otra vez A sesenta y siete Sesenta y ocho Fallamos otra vez Y perdemos otra vez Otro cinco De manas Pues anda que Curamos muy bien En la romba Buscan estos barriles Vamos a hacer La tirada En la tabla De Preceptiva Y sacamos un seis Y sacamos un seis Que los barriles De tres a diez Es nada No encontramos nada ¿Vale? Y nos vamos a mover ya Por último A los últimos barriles Uno Dos Y tres De acuerdo El bárbaro Va a ir moviéndose Uno Dos Tres Y cuatro Se va a colocar aquí Y con Una acción Que le queda Bueno Se va a esperar Y ya está Y el enano Pues corre Hacia Uno Dos Tres Cuatro Uno Y dos Muy bien Siguiente turno Lo primero Tiramos Esa sería Ya seis Turnos Los que quedan Tiramos por veneno Fallamos Con lo cual Perdemos otro de vida El bárbaro ya El veneno Le está afectando Seriamente Y Tiramos por amenaza Cinco Nada No sube la amenaza El mago va a intentar Otra vez Sanar al bárbaro Pero se tiene que acercar Uno Y dos Se acerca Y va a 66 Nuevamente 61 Si esta vez Si se saca Tirada amenaza Y es un dado de diez De sanar Siete Siete lilas Que no están nada mal Pues Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Lo dejamos a diez puntitos de vida Y le quitamos diez de mano al mago Muy bien El ladrón Va a hacer una tirada de los barriles A ver si En los últimos barriles A ver si encuentra algo Un tres De tres a diez Nada Bien Pues nada No hemos encontrado nada en esta habitación Y vamos a hacer con el mago Bueno el mago ya ha actuado El enano se va a acercar Uno Dos Tres Cuatro Y Terminamos este turno Pasamos al siguiente Lo primero de amenaza Un uno Nada Lo segundo Tirada de veneno Un cuarenta y nueve Perdemos uno de vida Con el veneno Vale Bajamos a cuatro Creo que no lo he bajado Me parece a mi que no lo he bajado Muy bien El ladrón La ladrona Uno Dos Tres Y cuatro Se va a colocar aquí Para ver que puerta Tenemos Que es el encuentro Que nos va a tocar Y la maga Le va a ayudar Tanto el El bárbaro Como el enano A hacer una tirada De buscar En la habitación Que es una tirada De percepción La maga Tiene en percepción Cuarenta y siete Más Desde el enano Por ejemplo Cincuenta y siete Más cinco del bárbaro Sesenta y dos Pues un cien Un cien es una bifia Con lo cual no encontramos Absolutamente nada Bueno Mejor en estas tiradas Que en cualquier otra Muy bien Siguiente turno Tirada de amenaza Un tres No pasa absolutamente nada La mediana ladrona Va a utilizar el espejo Con lo cual Vamos a ver Que Que sala Nos va a salir ahora Un corredor Y vemos Si tiene algún tipo De encuentro El corredor Nos dice Que no tiene Ningún tipo De reglas Tiene cuatro puertas Y que hay que Hay que repartir Las cartas de exploración Entre las cuatro puertas De acuerdo No hay nada especial Que observar En este corredor Salvo las frías piedras Bien De acuerdo Vamos a tirar Por Encuentros en el corredor Que vamos a treinta Un ochenta Un ochenta y tres No hay encuentros En este corredor Bien Pues Hemos gastado Las dos acciones Del ladrón En mirar Con el espejo La maga Uno Dos Tres Y va a cerrar la puerta Con la otra acción Por si viene algún Algún monstruo Que quiera colarse Por aquí Para alentecerle Ahí está Muy bien Bien Vamos a coger El corredor Correspondiente Que es este Bien Ya tenemos Que ponerlo Vamos a quitar Los dos lados Y tiene Cuatro puertas Con lo cual Una aquí Una aquí Y una aquí Y ahora hay que repartir Las cartas De exploración Desde abajo Una Equitativamente Un dos Tres Una Cuatro Tres Una Y dos Muy bien Vamos a tirar Vamos Un segundito Que yo Preparo un poquito Esto Perdón por el Tenía que preparar Un poco La siguiente Luceta Que no la habéis visto Ahí está Perfecto Y ponemos Lo de las tiradas Por aquí El corredor Ya está preparado Y El bárbaro Tiene que hacer Nuevo turno Primero la tirada De amenazas Un uno No hay amenazas Y El bárbaro Tiene que tirar Por constitución A treinta y siete Un diecinueve Pasa la tirada Y bajamos esto A tres turnos De aguantar el veneno De acuerdo Muy bien La maga Va a venir Hacia aquí Uno De hecho Primero vamos a mover Al bárbaro Uno aquí Y la maga Uno, dos, tres Y cuatro Se va a situar Detrás del el nano Vamos a hacer La tirada Preceptiva De puerta Para ver si Tiene trampa Si tiene trampa O Y está cerrada Muy bien Está cerrada Pero no tiene trampa Y está cerrada Con un Está cerrada Con un siete Con un No tiene Un modificado Negativo Con lo cual Tenemos que hacer Una tirada De abrir cerradura Con lo que tengamos En la habilidad De abrir cerradura Que la pícara Tiene 77 En forza Cerradura Un 35 No hay problema Y la vuelta Se abre Así Muy bien El ladrón ya ha hecho su acción De forzar la cerradura Y el enano Pues va a entrar Uno Dos Tres Cuatro La maga También va a entrar Uno Dos Tres Cuatro Y el bárbaro Como ya ha movido Pues nada Jugaríamos otro turno Que Lo que haríamos ahora Sería Primero La tirada de amenaza Vamos a ver Un seis Nada La tirada de veneno Del bárbaro Que ahora bajamos A dos turnos Ya Va a 37 Un 77 Con lo cual pierdo uno De veneno De que han ocho de vida Ahora Haremos un descanso Seguramente aquí En el En la cruzeta de esta Vamos a hacer un Un descanso Porque El mago Tiene que recuperar El mana Y el bárbaro Se tiene que curar Del veneno Y También habrá que decidir Hacia que lado Vamos Hacia que A cual de las tres zonas Vamos El mediano Avanza Uno Dos Tres Y cuatro Yo creo que vamos a seguir Bueno Ahora lo decidiré Uno Dos Tres Y cuatro Muy bien Hemos terminado el turno Y vamos a pasar Siguiente turno Un nueve Con lo cual Si haría Habría tirada de De la tabla de amenazas Iríamos a cinco Un uno Con lo cual Si hay una tirada Y vamos a ver Un uno Aparece un monstruo errante Como no podía ser De otra manera Tenemos un monstruo errante Nuevamente En la entrada De la mazmorra Y baja la amenaza Pues al mínimo Otra vez Si íbamos a cinco Solo teníamos seis Íbamos a seis Solo teníamos siete amenazas Pero bueno Así es Esto Muy bien Pues vamos a hacer El turno de descanso Con lo cual Primero vamos a tirar Dos veces El veneno Por el veneno Del bárbaro Treinta y uno Pasamos la primera De constitución Y cuarenta y siete La segunda De constitución No la pasamos Con lo cual El bárbaro Se quedaría En siete puntos de vida Vamos a hacer Antes de eso Este turno Vamos a gastar Mana del mago En curaciones Con lo cual Vamos a Setenta y tres Menos Seis Sesenta y seis Primera tirada Exitosa Y ya estamos Seis de vida Recuperamos Con el bárbaro Pues nos ponemos En trece de vida Y la segunda tirada Un veintisiete Que también Recuperamos Vida Siete de vida Y ya el bárbaro Está a full de vida Muy bien El bárbaro Tiene Diecisiete puntos De vida Y ya está recuperado De los efectos Del veneno Y de Y de Y de Y de Y de Y de sugerida Reducimos el nivel De amenaza Pero ya está Al mínimo Hacemos una tirada De amenaza Vamos a hacer Una tirada De amenaza Un siete Nada Consumimos una ración Que no la restamos Reorganizamos Al grupo Yo creo Que vamos a ir Por aquí Por esta puerta Me parece a mi Con lo cual Vamos a poner Aquí al ladrón Al bárbaro Lo vamos a poner aquí Al Y al mago Aquí Muy bien Movemos A los monstruos Realmente tres veces Con lo cual Hay que hacer Tres tiradas La primera Un uno No se mueve La segunda Un cuatro Se mueve Uno Dos Tres Cuatro Y la siguiente tirada Un uno No se mueve Solo se ha movido Uno El monstruo errante Y Los magos Recuperan todo el maná Los noventa puntos Del maná Del mago Vuelven Y fin Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Seguiremos En la siguiente En la siguiente En el siguiente vídeo Pues con la exploración De esta De esta mazmorra Y ahí es donde Nos hemos quedado Hace un poquito de zoom Muy bien Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo De esta mazmorra De esta mazmorra